Es cierto, el tiempo nos venía acompañando desde el viernes que se da un pronóstico de lluvia bastante fuerte, incluso con caída de granizo. Pasó, lo de ayer también pasó, y bueno, hoy domingo ya amanecimos con un poquito de llovizna, diga yo. Sí se espera por ahí para cerca al mediodía un poco de lluvia, pero a mí me llevó hoy temprano a primera hora de la mañana que el cese de la alerta meteorológica, así que de los cuales puede haber sí llovizna y alguna lluvia, pero normal, nada para preocuparse, sí dan hasta el martes, así como ven que está hoy, nublado y probabilidad de llovizna, así que bueno, dentro de todo, más allá de la lluvia y la llovizna que molesta, la tranquilidad de que no tenemos ninguna alerta, por el momento no hay ninguna alerta, así que... Bueno, sí, casualmente te estaba mostrando unas imágenes de las cuales nosotros veníamos controlando y monitoreándolas, de las cuales sí se venían, nosotros éramos parte de esa tormenta, de las cuales, bueno, gracias a Dios se fue disolviendo de esta zona, sí, está muy afectada, estamos continuamente en comunicación con San Pedro, Ramallo, Varadero, San Nicolás, incluso la 188 estuvo cortada y está muy complicado todo eso, a ellos sí les llegó toda esa tormenta, pero bueno, nosotros gracias a Dios en eso nos ayudó, y bueno, por suerte no tuvimos ninguna lluvia, pero bueno, hay que estar alerta, o sea, nada preocupante por el momento, como yo te decía recién, pero bueno, se están formando esas tormentas que incluso ya el pronóstico no quiere dar más allá de dos o tres días, porque va variando mucho y va cambiando, así que de los cuales, bueno, estamos continuamente todos en comunicación y monitoreando para cualquier eventualidad. Sí, a ellos incluso le están cayendo continuamente, a ellos no dejó de lloverle nunca, o sea, le da un día de respiro y le llueve tres, de los cuales tienen mucha agua, tienen el Paraná, que obviamente abarca mucha cantidad de agua, pero bueno, a nosotros, con habernos llovido lo que nos llovió en agosto, que fue la inundación más grande que tuvimos, nosotros no hay que olvidarnos que nos tuvimos un mes seguido el agua, no nos dimos cuenta por todo lo que tuvimos trabajando todos, salto, incluido neto, de los cuales, por ahí perdimos la noción del tiempo, pero a nosotros tuvimos el agua un mes en el río nuestro, así que sí, seguramente van a estar hasta esa fecha. Sí, bueno, la primera problemática que tenemos hoy, para que tarde en bajar, es el Paraná, la cuenca nuestra desemboca en el río Paraná, de los cuales está crecido, por toda la lluvia que viene desde el norte, obviamente a nosotros nos produce entaponamiento, no la frena el agua, pero sí corren más lentamente, entonces de los cuales, cuando a nosotros se nos crece, obviamente va a tardar un poco más en descender, pero bueno, aparte de eso, a veces nosotros controlamos la cantidad de lluvia en milímetros caída en salto, y dice, bueno, llovió 30 milímetros, y cómo creció tanto, o por qué tarda en bajar, pero bueno, no solamente, yo explicaba el viernes y el otro día en una reunión, o sea, no solamente hay que pensar, ver la cantidad de milímetros que llueve en salto, sino nosotros tenemos que ver toda la cuenca, y más río arriba, entonces nosotros controlamos y monitoreamos desde salto hacia el inicio de la provincia, que bueno, pasando a Colón, que es parte de la cuenca, entonces nosotros tenemos que ver cuánto registro de lluvia ha caído ahí para abajo, y bueno, sacar la cuenta de la cantidad de milímetros, y saber cuánto nos va a crecer el río, y bueno, y eso la suma más, los canales que vos decís, y la tierra que no absorbe más agua, y el taponamiento y todo eso, bueno, se llega, sí, sí, está el cual, es la suma de un montón de cosas, y se genera esto. ¡Gracias!